La vuelta contra Martín 10 segundos Me regulo, me regulo, me regulo Vale Martín, que vos ten aguantes Salgo nuevo, salgo nuevo Entra, entra Tranquilo, tranquilo, tranquilo Dale Nau Dale Nau Vamos, vamos, vamos Vamos, trabajo igual Nau Bien, bien, bien Vamos, vamos, trabajo, trabajo Nau Tranquilo, vamos, trabajo Eso, vamos, vamos Martín Izquierda, izquierda, vamos Izquierda abajo Vamos Nau Vamos que la llevamos Izquierda, izquierda abajo, vamos La cara siempre Vamos Nau Izquierda, izquierda abajo, vamos Así la otra, dale Bien, bien, bien Al pecho, al pecho, vamos Bien Nau, buena, buena Dale Nau, dentro esa, dale Eso, vamos, vamos, vamos Eso, papá Eso, papá Salí ahí, salí ahí Vamos Nau, vamos, vamos Dale Nau, buena guardia, Nau, dale Bien, Martín Dale, dale, dale Contra golpeo, vamos Contra golpeo, vamos Dale, papá Dale Vos para la guardia Vos para la guardia, vamos, vamos Eh, 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 vamos Eso que es nuestro, eso es nuestro Dale, abajo Bien, Martín, dale Dale, Martín Dale, papá Dale, abajo Vamos, abajo Izquierda abajo Izquierda abajo Estamos yendo, estamos yendo Izquierda abajo Vamos, contra abajo, Nau Lo tenemos Lo tenemos, Nau, lo tenemos Dale, Nau, dale Dale, dale 10 segundos Lo llevamos de nuevo Bien, Nau No le dé la espalda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dale, Martín Dale, Martín Dale, Martín Dale, Martín Tiempo Tiempo Retirá, retirá Fai Lo tenemos, papi Dale, Nau, que lo tenemos Se termina en este, eh Vamos, Nau Vamos, 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 Nau Vamos, 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 Nau Eso, boxeo, vamos Buena, buena, distancia Buena, buena Buena, buena Vamos, vamos Boxea, boxea Boxea un poco, vamos Boxea, vamos, vamos Eso, vamos Eso, vamos Boxea Eso Buena, papá Buena, buena Buena, buena Vos trabajás abajo Vos trabajás abajo Dale, Martín Bien, Martín Así, así Bien, bien, bien Vamos No te quedes a recibir No te quedes a recibir Eso Bien, así, así Ahora salimos Dale, dale Vamos Dale, papi, nada más Vamos, vamos Boxeo un poco, boxeo un poco Boxeo un poco de respirar Eso 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 ¡Vamos! 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 Vamos, Nau ¡Vamos! ¡Vamos, Paz, Paz! ¡Vamos, Paz! ¡Vamos, Paz, Paz! ¡Buen show! Abrida a tirar No hay Martín, no hay Martín Vamos, vamos, salí con todos Vamos Martín Vamos No descuidemos la guardia, la terminamos Pero no descuidemos la guardia Vamos, vamos, vamos Es nuestra amigo, es nuestra Eso, respirá Eso Vamos 10 segundos 10 segundos Vamos con la guardia Vamos con la guardia Vamos con la guardia Eso, ahora Eso, papá Bien, bien, bien Última ronda, vamos arriba Vamos, amigo, que es el último Vamos a aguantar, vos con la guardia, amigo Por favor, no con la guardia Vamos, 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 boxeamos Vos boxeamos Dale, amigo Dale, que el que tiene que salir a matar es él Dale, amigo Dale, amigo, dale Tranquilo, por la guardia, Rigo En la que se descuida Chau Dale, amigo Vamos, tranquilo Vamos, vamos O trabajá también No te quedés, trabajalo Eso, papá Eso, eso, trabajá Trabajá abajo, vamos Se calza, se calza, amigo Se calza, se calza Eso, eso, de nuevo Eso Vamos Buena, papi No le den la espalda Vamos, vamos Abajo, vamos, sigo Continuo el trabajo Vamos, continuo Vamos Vamos Buena, papá Buena, 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 buena Chau Chau Vamos, vamos, vamos Vamos Lo tenemos, papá Lo tenemos, papá Dale, Nau Vamos Dale, dale, Nau Vamos Dale Dale Dale, Nau Dale, seguilo ahí Eso, ahí era otra Dale, vamos Dale, Nau Vamos, papá Vamos, papá Seguilo, seguilo Seguilo, seguilo Seguilo, seguilo Dale, Nau Dale, Nau Vamos, seguí Seguí, vamos Vamos, sigilo, vamos Seguí, Nau Seguí Vamos, papá Seguí, dale Seguí, Nau Vamos 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 Ganador, Nau Ganador, Nau Vamos 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 Vamos